Los niños abrieron una noche llena de atletas en el centro de San Isidro del General. La carrera Luces del Valle abrió el telón con el evento infantil. Después de los más pequeños llegó el momento de los grandes. Primero el turno de los atletas paraolímpicos, Costa Rica, España y Colombia. Y atletas que también fueron parte de la categoría silla de ruedas. Tres minutos después partieron el resto de competidores en 5 y en 10 kilómetros. En femenino la mejor en 10 kilómetros fue Marisol Matarrita. Venía un poco desgastada por la competición que se hizo hace 8 días en la maratón. Venía un poco temerosa la verdad, pero me fue muy bien. El terreno, la ruta, excelente la verdad. Es mi terreno, lo que es el asfalto. Gracias a ellos muy bien, para su entrenamiento, Dios primero. Me ha ayudado mucho en estos entrenamientos, estar aquí. Las gracias a la Virgen, al Señor, a ustedes, Canal 414, por el patrocinio, por estar aquí, por apoyarme. De verdad, muchas gracias. La verdad, estoy muy contenta por la organización. Un gran triunfo en lo que fue su bautizo en competencias nocturnas. Lo voy a hacer franca. Es la primera vez que hago una nocturna. Es la primera vez que la hago. Sinceramente, venía con miedo también porque nunca había corrido de noche. La verdad es que es muy lindo. El terreno muy bonito, mucho alumbrado, que es lo que venía yo pensando por el alumbrado público. Pero muy bien, gracias a ellos todo muy bien. Gracias a ellos terminamos bien. En masculino, en 10K, Yermi Quesada fue el primer lugar. Muy dura. Salimos un poco suave, porque era un poco estratégica, ¿verdad? Por el retorno que era de cuesta. En la segunda vuelta sí apretamos un poco más y pudimos mantenernos, que fue lo más importante. En los 5 kilómetros, el corredor del Hospital Escalante Pradilla Runin, Alexander Mejía, fue el primero en cruzar la meta. Rápida, un poco enredada la salida. Salir así, tanta gente, a veces es complicado. Dos veces me quise caer, pero gracias a Dios no pasó nada. Agradecerle a ustedes y a la gente que nos apoyan de una u otra forma. Y aquí tenemos la camiseta de la vez pasada con los de ustedes. Y bueno, estamos tratando de hacer lo que se puede, porque yo no soy corredor de 5 kilómetros, pero está bonito cambiar un poco, más que estamos a fin de año. Y el objetivo era, como nos dijo Cristian Granados, vestir la camiseta, ¿verdad? Un poco más y bueno, se hizo lo que se pudo y gracias a Dios pude ganar. Laurenz Molina se llevó la victoria en Paralímpicos, superando a España y Colombia, que fueron segundo y terceros. Bien, bien, una bonita carrera, ¿no? Felicitarle a la municipalidad, porque sí, un evento que pinta, pinta ser grande, ¿no? En dos detalles, nada más en una curva había mucha oscuridad, ¿no? Hace falta poner una nominación, pero una carrera la verdad que es muy bonita, mucho público. Y bueno, el clima ideal, ¿verdad? No nos llovió y una bonita fiesta del atletismo de noche aquí en Pérez. Y el ejemplo de que las limitantes no existen, se dio por parte de este atleta no vidente. Que uno se adapta con las cosas, que no importa que uno sea así, no vidente, uno hace el deporte y me gusta bastante. Y para la gente que me apoya, para que vea que uno puede y la sociedad también puede hacerlo. Hasta la prensa especializada en atletismo puso una buena calificación al evento. Soy sorprendido, les soy sincero, muy sorprendido porque cuando a uno le dicen a veces de que una carrera un poco lejos de San José, tal vez se imagina algo pequeñito, algo totalmente con recursos muy limitados, pero me he encontrado algo muy diferente. Una carrera muy, pero muy ordenada, por lo menos una salida totalmente controlada, que incluso a veces en San José decimos de que cómo cuestan las salidas de las carreras. Aquí yo creo que utilizan la lógica, un buen arco de salida, control con vallas, el respecto a orden. Primero han salido los sillas de ruedas, luego los corredores. Creo que siguiendo los parámetros del atletismo mundial y la verdad me parece un muy buen evento con una buena organización. La cuarta edición de la carrera Luces del Valle fue todo un éxito.